La versión ¡Vamos por tu altura! ¡Quiero irles! ¡Vamos! 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 ¿Tensar para Claudio? Y los niños, tened cuidado Soy la voz de vuestra almohada —'Os he traído — un abrancado del pecho Con este corazón te cuento bien, para ejercer sobre vuestros párpados, cantaré hasta el amanecer de un brillo claro en su papel, mi corazón fuerte, mi corazón fuerte. Cuatro. 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 ¡Ven, corazón, banda! 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 ¡Ven, corazón, banda!